CULTURA Bienvenidos a Patio Corniurka Calero Alayón. Cuando hablamos de cultura nos referimos a las creencias, valores, costumbres, comportamientos y artefactos compartidos de un grupo o sociedad en particular. Cultura es la expresión colectiva de la identidad de un grupo y está formada por la historia, el idioma, la religión, las tradiciones y las interacciones sociales. La cultura abarca varios aspectos, entre ellos los principios morales, la ética y la cosmovisión. Las costumbres y tradiciones, rituales, prácticas y celebraciones. La comunicación verbal y no verbal. Artes y literatura, música, danza, teatro, artes visuales y obras escritas. Normas y comportamientos sociales, etiquetas, modales y expectativas. Símbolos, íconos, puntos de referencia y objetos culturales. Historia y patrimonio, experiencias, recuerdos y legados compartidos. La cultura es un concepto dinámico en evolución, influye en la forma en que las personas perciben e interactúan con el mundo que los rodea. Da forma a nuestras identidades, informa nuestros comportamientos, proporciona un sentido de pertenencia y conexión con una comunidad. Mi pregunta es, ¿por qué es importante y necesario preservar la cultura cubana? Gracias. 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 Gracias.